Esto va a terminar pronto. Te lo prometo, güera. ¿Y cómo lo prometes? Esto solo termina si el Teca se muere o lo matan. De todas maneras, gracias, niño. Dentro de toda esta miseria, tú me traes esperanza. Y me haces sentir. ¿Y cómo se yo todavía fuera un ser humano? Te vas a caer de aquí, ¿verdad? Te vas a llevar a algún lugar seguro, lejos del patrón, para que no te haga más daño. ¿Cómo? ¿Cómo lo piensas hacer? Este rancho está vigilado por un ejército. Yo no conozco todos los secretos del rancho. Si a mí se me pierde la llave, todos se quedan encerrados aquí adentro. ¿Cómo? ¿Y yo? Serías capaz de hacer eso por mí. ¿Por ti? Sería capaz de eso y mucho más, güera. Mucho más. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué?